Hola, ¿qué tal, Géminis? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Vamos a hacer tu lectura de expareja signo por signo. Vamos a ver qué tantas posibilidades existen de que puedas recuperar a tu expareja o tormento. Vamos a ver cómo está la energía de esa persona en este momento con respecto a ti. Si está receptivo, si está totalmente cerrado, cómo está esa persona en ese momento con respecto a ti. Te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas. Vamos a concentrarnos en esa persona, mírale a los ojos, al centro de su frente y tratemos de ver cómo está vibrando con respecto a ti. Vamos a ver, Géminis, Sol, Luna o Ascendente y su expareja o tormento. Géminis, Sol, Luna o Ascendente y su expareja o tormento. ¿Cómo está tu energía en este momento con respecto a esta persona? Tenemos la intensidad, la energía de esa persona con respecto a ti. Tiene la carta del renacimiento, tiene la carta de la voz interior y tiene la carta de viajando. Ahora, con este mazo del tarot, que es el de los momentos místicos, vamos a responder a las preguntas que le vamos a formular al tarot. Las voy a dividir para poderlas barajar bien. Géminis, Sol, Luna o Ascendente y su expareja o tormento. Géminis, Sol, Luna o Ascendente y su expareja o tormento. Géminis, Sol, Luna o Ascendente y su expareja o tormento. Géminis, Sol, Luna o Ascendente y su expareja o tormento. Vamos a ver, vamos a pasar nuestras cartas para acá. El pensamiento de esa persona con respecto a ti. Tenemos el paje de oros. Los sentimientos. Tenemos el emperador. ¿Cómo se está comportando? Tenemos el ocho de copas. ¿Cómo se va a comportar? Tenemos el tres de bastos. ¿Qué haría que esta persona estuviera contigo? Tenemos el rey de espadas, que eres tú. ¿Por qué no está contigo? Tenemos el mundo. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Tenemos un cuatro de espadas. ¿Existen posibilidades de un acercamiento o una reconciliación? Tenemos el caballero de bastos. Y en el fondo de la lectura tenemos la fuerza. Vamos a sacar tu carta consejo por parte de Los Ángeles del Romance y comienzo a explicarte, pero primero te voy a hacer dos invitaciones. La primera. Aquí en el caso de que conectes con mi manera de interpretar, contrates una lectura personalizada. En la cajita de información encuentras el correo de contacto en el que te proporcionan los costos y las opciones. Y también te invito a inscribirte a mi curso de tarot que está próximo a comenzar. Ya estamos en la recta final con los tres primeros grupos. Pero bueno, pues te invito a participar en la segunda, en el segundo, en la segunda tanda o en la segunda generación. El correo lo encuentras en la cajita de información. Dicho lo anterior, vamos a comenzar con tu lectura, Géminis. ¿Cómo está tu energía? Pues está sumamente intenso. Y fíjate que esta energía de intensidad, siendo tan volátil como es Géminis, que puede llegar a ser voluble y en muchas ocasiones bipolar. Y lo digo con mucho respeto porque bueno, pues esto es parte de tu personalidad. De acuerdo con los astros, pues puede ser peligroso. Aquí yo te diría que trates de modular esa energía porque hay mucho fuego, hay mucha pasión, pero esa pasión yo creo que está disparada, no está contenida, no está enfocada y eso está haciendo que no estés consiguiendo lo que tú quieres. Hay que tratar de templar los ánimos. Tu personita especial está en un momento en el que pudo haber estado muy lastimado, pudo haber estado muy lastimado o pudo haber sentido que tenía mucha culpa o mucho remordimiento en relación con la relación que tenía contigo. Entonces creo que es alguien que aunque está siendo algo manipulador, porque tengo varias cartas que me hablan de una persona manipuladora, pues está. Te decía Géminis que yo veo aquí, perdón que a veces pauso de manera abrupta los videos, pero bueno, es que cuando comienzo a ver que todos los perros de la calle comienzan a ladrar, cuando digo de la calle me refiero a que todos los perros que viven en la calle en la que yo vivo, empiezan a ladrar, porque hay muchísimos perros aquí en todas las casas. Las personas tenemos perros y por eso se hace un coro tremendo al momento de que comienza a ladrar uno. Bueno, dicho lo anterior, yo te decía hay que modular esta energía Géminis, porque creo que esa energía, si estamos hablando de que tú eres un elemento aire, si no la estamos direccionando de la manera correcta, nos puede llegar a meter en un problema. Tu personita especial yo lo veo que o se sintió muy culpable o se sintió muy herido por ti y actualmente es como si estuviera ocultando lo que siente, estuviera siendo muy estratega, pero también muy manipulador al momento de tener contacto contigo. Creo con las cartas que me están saliendo que esta puede ser una relación a distancia. ¿Por qué? Porque tengo la carta de viajando, que es un 8 de bastos, si tengo la carta del mundo, que me aparece como un impedimento para poder concretar esta relación, lo cual me habla de que estamos ante una relación que puede estarse dando a distancia, donde la persona está jugando con los tiempos, está manipulando las cosas para que tú aceptes las condiciones de esta relación. Pero pues es una persona que te repito, lo que tú estés viendo y el alejamiento que puede estar teniendo con respecto a ti, tiene que ver con una estrategia y tiene que ver con cierta manipulación. Hay que tener cuidado con eso, porque en el fondo de la lectura pues tengo la carta de la fuerza y la carta de la fuerza pues nos habla precisamente de eso, de una lucha de poder que estamos teniendo con esta persona en la que evidentemente se siente sumamente atraído, pero también hay una suerte de manipulación. A ver, vamos a ver quién gana, quién es más fuerte en esta relación y creo que esta persona está tratando de serlo, pero lo está haciendo de una manera muy sutil, sin que te des cuenta está manipulando las cosas. En el pensamiento, esta persona quiere comunicarse contigo desde la mente, yo creo que en muchas ocasiones se ha planteado el escribirte, el ofrecerte algo, lo tiene ya proyectado desde la mente. En los sentimientos tenemos el emperador, entonces desde la mente se quiere comunicar contigo. En los sentimientos tenemos el emperador, lo que significa que es una persona que, bueno, sí ve en ti cualidades positivas para formar una pareja, pero fíjate cómo está este emperador. Vemos un personaje gigantesco y vemos que tiene títeres, o sea, sus súbditos son títeres porque los tiene pendientes de un hilo, lo que significa que los manipula, que los mueve en la dirección que esta persona quiere. Entonces, sí te ve como alguien con quien tener una relación, pero al mismo tiempo te ve como alguien a quien puede manipular. Desde el corazón siente que puede manipularte y es por eso que tienes que tener cuidado con esta persona, porque yo lo veo queriendo manejar los hilos en cuanto al tiempo, en cuanto a las emociones. Él va a decidir en qué momento se suelta contigo, en qué momento se cierra. Está jugando con los tiempos y con las emociones para poder manipularte. Creo que es una persona que también con el ocho de copas, pues me vuelve a hablar de una situación a distancia. Aquí hay agua de por medio, pero también hay cierta insatisfacción. Creo que el motivo por el cual está contigo es porque donde está no está satisfecho, pero que tampoco contigo está lo suficientemente satisfecho como para poder permanecer en una relación. Es alguien sumamente variable y es alguien que le gusta jugar con los tiempos y que le gusta imponer las reglas en la relación. En el fondo, bueno, en un futuro, creo que esta persona podría estar haciendo un viaje o te puede estar pidiendo que tú hagas un viaje porque tengo otra carta que me habla de distancia, que es el 3 de bastos. Una persona que está queriendo que tú realices un viaje o que esa persona realice un viaje. Creo que con estas cartas que me están saliendo, creo que el motivo por el cual se puede haber dado el distanciamiento, si estamos hablando de una relación a distancia, tiene que ver con ese momento crucial en el que una persona toma la decisión de viajar para poder encontrarse físicamente con la otra. Y creo que aquí esta persona no está haciendo el esfuerzo suficiente, te está manipulando para que seas tú quien tome esa medida o quien realice ese esfuerzo. Y bueno, independientemente de lo que tú pienses, yo te voy a compartir mi experiencia por todas las lecturas que he hecho. Y en una relación a distancia, ambas personas tienen que hacer un esfuerzo porque evidentemente el encontrarse tiene que ver con erogar un dinero que tal vez no tienen representa un esfuerzo y lo correcto es que las dos personas realicen ese esfuerzo de tal forma que si estamos hablando de dos personas que viven en un lugar muy distante, bueno, pues que busquen un punto medio para que esa persona realice un esfuerzo económico, pero tú también. Pero lo que no es correcto porque desbalanceamos la relación es que la persona que está consultando esta lectura sea la que cubra los gastos, la que haga los viajes, la que haga el esfuerzo, la que haga las llamadas, la que mande los mensajes. ¿Por qué? Porque automáticamente estás intoxicando la relación. ¿Por qué? Porque la estás desequilibrando. ¿Por qué te digo eso? Porque esta persona con todo y lo que tú le puedes estar dando está insatisfecha. O sea, no está totalmente convencida de estar en el lugar correcto contigo. Entonces creo que proyectan un viaje a futuro, pero que ese viaje probablemente tiene que ver con el motivo de la distancia. ¿Qué es lo que va a hacer que esta persona retorne? Pues que tú seas inteligente, que tú seas controlado, que tú aprendas a pedir porque tenemos un rey de espadas. Y el rey de espadas tiene que ver con comunicación. Entonces yo creo que si tú aprendes a pedir y si tú aprendes a comunicarte y si tú tienes claridad de mente de qué debes hacer y qué no, yo creo que aquí se puede dar un retorno. ¿Por qué razón no está contigo? Porque aquí creo que hay distancia de por medio. La carta del mundo nos habla de una persona que está alejada, que probablemente la comunicación es vía internet, pero que pues esta comunicación no es tan sincera. ¿Por qué? Porque tengo cartas de manipulación. Entonces en la distancia te digo lo que yo te puedo decir, te doy una imagen de acuerdo a lo que tú puedes ver, pero hay muchas cosas ocultas. Aquí muchas cosas ocultas. En el subconsciente, esta persona no tiene prisa. Si en algún momento el proyecto y el conflicto tiene que ver con una persona que quieres que viaje y que te conozca o que quieres que te apoye para que tú puedas viajar, pues esta persona se está durmiendo en sus laureles. Mira, no es una persona que se esté esforzando o que esté tratando de que ese contacto sea rápido, sino que al contrario lo está postergando. Sin embargo, yo creo que esta persona, cuando estamos hablando de si existen posibilidades de un acercamiento, una reconciliación, tengo un caballero de bastos y el caballero de bastos nos dice que sí, pero a ti también te dicen, ten cuidado, porque yo creo que el motivo por el que tú quieres que esta persona retorne tiene que ver con que es algo que no está fluyendo, que se te ha complicado y que al complicarse se ha convertido como que en una especie de obsesión. Ten cuidado, ten cuidado. Fíjate que cuando yo veo a este caballero, yo te digo, él va a venir. Él sí, y me refiero a que va a venir, que se va a comunicar, que vas a volver a tener noticias de esta persona, pero hay ocasiones en que tenemos que tener cuidado con lo que deseamos. ¿Por qué? Porque se nos puede conceder. Se nos puede conceder y resulta que tal vez en un futuro pues no fuera lo que nosotros quisiéramos. ¿Sí? ¿Qué es lo que te dicen los ángeles? Aquí lo que hay es una enorme atracción. Lo que tú sientes es una enorme atracción. Analiza y valora si esto realmente merece la pena porque estás ante una persona que mira, tiene varias cartas de manipulación. Son puros arcanos mayores. El emperador, que tiene títeres en sus manos, tenemos la voz interior que nos oculta cosas, nos dice lo que quiere que sepamos y la fuerza. Te acaricio, pero con una doble finalidad, el controlarte. Ten cuidado, ten cuidado, pero de que regresa, regresa. Muchísimas gracias.